¡Feliz Navidad! ¡Felicidades, Colegio Luis de Santángel! Porque eres único en el mundo y muy especial a la vida. Te quiero por todo el tiempo que has pasado con nosotros. Doy gracias al mundo por haberte construido y a los obreros que te construyeron. Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad. ¿Navidad? ¿Quién? ¿Qué? ¿No has oído hablar de Navidad? ¿Es una amiga de Texas? ¿Qué corales te pasa, Boba Esponja? ¿Acaso nunca viste un árbol de Navidad? No puedo creer que no has oído hablar de Navidad. Cuéntame más sobre... ¡Navidad! De nuevo, ¡Feliz Navidad! Lo mejor es que le pueden escribir a un tal Santa Claus pidiendo lo que quieren y cuando él venga, él se los trae. ¡Igual que un genio! Deseo mucha felicidad, amor, salud, esperanza, que en el año 2015 te pase todo lo bueno y más. Te dedico a esta carta con mucho cariño. Que en esta Navidad el mejor regalo sea la paz, el amor y la solidaridad. ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Yo! ¡Toma, Patricia! ¡Pero no quiero nada escrito! ¡Todavía no! ¡Hurra! Quiero de mayor ser muy feliz, tener un buen trabajo, estudiar y que mi amigo David, el primero de eso, cumpla muchos más. ¡Happy birthday! Ser feliz haciendo felices a los demás. A recuperar la confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades para hacer realidad nuestros mejores anhelos. Desearías que el mundo fuera como Minecraft, que fuera todo cuadrado. También quiero un Xbox. Haz lo que te propusisteis en el 2011, lo que dejasteis para el 2012, lo que tenías que haber hecho en el 2014 y lo que no hicisteis en el 2014, feliz 2012. Desearos que esta noche buena sea una oportunidad para el reencuentro familiar. Y desde que he venido a España no la he vuelto a ver. Eso es como hace seis años, que no la veo. Y que mi padre cumpla años felices y que David cumpla un cumpleaños felices. Juntos debemos seguir construyendo nuestro futuro porque nos unen y nos deben seguir uniendo muchísimas cosas. Querido Rey, quiero que el amor de Andrea muere muchísimo. En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de empujar en nuestras guías. Mamá, me gustaría recibir tu feliz Navidad y que tengas mucho felicidad, amor y maldición. Respetan a sus padres, estudian para superarse. Quiero que toda la gente tenga un buen trabajo y que pueda mantener a sus familias. Le pido a Papá Noel, le pido a Papá Noel que cumpla mis deseos. Como padre me inspira y como presidente su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande. Doy gracias al mundo por haber estado conmigo mis once años de vida. Mundo, te doy felicidades porque eres único en nuestra galaxia. Saludo también a quienes estáis aportando lo mejor de vuestra creatividad y de vuestro talento para superar las dificultades. Siempre con la ambición de llegar a un objetivo común. Mundo, te doy felicidades porque eres mi feo, porque no tienes margones, pero tienes una salida, amor, que roban los corazones. Y a Marina, y a Marina. Esta es la primera, la primera de vida para fin. La, 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 la. Si me ven, si me ven, nuestra vida no debe. De nuevo, feliz Navidad y buenas noches. Buenos días. Buenos días. La, 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 la. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje. Marina habla ahí. ¡Bien a la gente! ¡Bien a la gente! ¡Bien a la gente! Gracias por ver el video.